Seguimos en la hora rojiblanca programa de lunes, los lunes es el día de la afición del Sporting, el día en que la Mariona tiene voz y palabra y también hasta voto, también aquí en la hora rojiblanca en un día en el que venimos con ese sabor agridulce del partido de Ponferrada vamos a ver cómo lo ven nuestros invitados de hoy en Madrid está Diego García Monsalve presidente de la Peña de Madrid al Cielo Diego, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Juan? Encantado de volver a estar aquí contigo. Ya sé que tienes mucho trabajo últimamente y es difícil que puedas hacer un hueco para estar con nosotros, así que te lo agradezco Agradecértelo a ti que me invitas, sí. Estos días entre el trabajo y el crío se me complicó el asunto pero bueno, un placer estar contigo Muy bien, igualmente. Como Tino ya tiene un crío mayor ya no es problema, trabajo sí, pero hoy también tiene tiempo Tino González, ¿qué tal? De la Peña de los Gemelos, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal estamos? Es lo de Ponferrada como lo... Dime un titular muy rápido Cuando tenemos que dar el do de pecho algo falla Vale, algo falla en concreto dos cosas, Marinho y Pedro, pero cosas puntuales. Vamos a ver si qué opinan nuestros otros invitados otro Diego, en este caso Diego Villán habitual de las tertulias ¿Qué tal Diego? Buenas noches Buenas noches ¿Tular? ¿Cuánta yuca? Coño, tenemos a Pablín Pérez, ahora hablaremos eso. No me fastidies que no se echó de menos tampoco al Montenegrino que ahora cambió de país Y debuta con nosotros en las tertulias de la afición de Laura Rojo y Blanca, aunque ya está en algún otro programa Ángel Luongo, ¿qué tal Ángel? Muy buenas Hola, buenas noches. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estáis? Para situar un poco a la gente Ángel estuvo hace cosa de un mes con nosotros el día del partido de Copa frente al Betis porque fue uno de los 300, no de la película sino de los abonados esportinguistas que pudieron ver el partido y hoy debutas en la tertulia con nosotros ¿No? Que yo recuerdo Sí, 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 debuto debuto por vídeo Bueno, perfecto Pues nada, bienvenido Dime un titular de tus sensaciones del partido con Ferrada Yo diría el nuevo día de regalo de Reyes Regalo de Reyes Vale Regalo de Reyes en pleno mes de marzo También nos vale Nunca está de más que regalo de Reyes En pleno mes de marzo Correcto Diego, me faltaba tu titular Diego Monsalve Que no te lo pregunte Yo soy más optimista Sí, sí, yo creo que es un pequeño tropiezo pero buenas sensaciones en el partido Vale Yo voy un poco por tu línea Yo lo veo como algo circunstancial como un accidente No es lo mismo que el día de las palmas que el equipo se vino abajo se hundió Yo veo que el Sporting a pesar de los dos fallos que tuvo porque si no es por los dos fallos y por el VAR hubiéramos ganado el partido pero se vino arriba tuvo llegadas la de Campuzano el gol anulado la de Carmona el Sporting como que encerró a la Ponferradina y eso que a priori un empate allí no era malo no era malo porque lo mantienes a seis puntos a tu máximo rival por evitar la séptima plaza pero son sensaciones distintas ¿no Ángel? El hecho de... Yo creo que no es comparable lo de las palmas con lo de Ponferrada ¿no? ¿o sí? No tiene nada que ver absolutamente nada de hecho vamos a mí prácticamente el Sporting me sorprendió muchísimo porque yo creo que nos sorprendió a todos la alineación ¿no? Yo si alguno tenía duda de que no iba a jugar Campuzano de titular yo no tenía ninguna duda de que iba a jugar Pablo porque creo que un gallego se caracteriza por dar la titularidad a jugadores que vengan entrenando habitualmente y en este caso Campuzano ya sabemos que estuvo dos semanas lesionado yo creo que está entrando tienen que entrar en el equipo poco a poco y no tiene que ver nada con las palmas yo creo que el Sporting jugó muy bien tuvo unos primeros 15 minutos muy buenos una salida al partido muy buena y la pena yo creo que los dos borrones porque fueron dos borrones nada más yo creo que el resto el partido estaba totalmente controlado dominado para ganarlo fácil pero bueno sucedió así a veces pasan estas cosas Villán ¿coincides que fueron solo dos accidentes y que el Sporting mereció ganar hizo todo para ganar? Sí bueno yo mi opinión el accidente del de Mariño te lo puedo perdonar porque es la verdad la primera vez que veo un fallo así quiere despejar de puños y el bote le traiciona y lo de Pedro pues se confía mucho y le da el regalo al Barón atrás y ha dejado el portero vendido contra el delantero de la Conferradina que la pica con desgracia para el Sporting porque la llega a tocar Mariño y no no evita el gol pero bueno luego como bien dices el VAR también nos perjudica porque bueno el gol que nos anulan para mí es falta de Yuri no de Babi pero bueno a pensar en el Mallorca y seguir mirando para arriba de ese gol Monsalve me mandabas un vídeo en el que se ve una falta una posible falta de alguien del Sporting en esa jugada que es de Mar Valiente como que salta raro encima del rival aunque no interviene para nada lo que parece es que claro como no lo explican si nos dijeron es que hemos pitado la falta de Babi o la falta de Babi no dicen exactamente por qué la duela seguimos sin saberlo pero lo que es Babi con Yuri es más falta de Yuri que de Babi y luego los saltos limpios de fuera de juego yo creo que es una más del VAR que perjudica al Sporting este año sí es que es una más y es que es que ya es un es un desastre total porque primero si el árbitro pita una falta de Babi que no la hay pero ponemos claro pero si pitara no debería de entrar el VAR a verlo porque si pitas una falta previa no es un gol anulado entonces ya es un desastre ya es un desastre completo el árbitro ayer estuvo yo creo que realmente mal y y y bueno sí sí realmente ahí sí que se ve un salto de Mar Valiente pero como bien dices no no interviene para nada la jugada y si piso la falta de de Babi es incomprensible porque se van agarrando los dos levemente y y yo no veo yo no veo falta ahí pero vamos que pero y al final de todo o sea pitas falta luego entra el VAR con un gol anulado si pitaste la falta antes no debería entrar el VAR no sé es un desastre yo creo que es que el tema del VAR todavía no 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 ha calado no está bien explicado no no sé el uso que le están dando al VAR la verdad que que es terrible lo que pasa que como a nivel nacional Tino tú seguramente no lo verías porque era la hora del Sporting pero seguro que habrás visto mil resúmenes del Madrid Atlético Madrid que si mano no mano pero eso es lo mismo es que seguimos sin saber cuándo se pitan cuándo no se pitan en qué condición si pitó la falta de Valiente si pitó la de Babín si encima lo están viendo y no hay falta de Babín no sé qué están pitando es un caos esto del VAR y cada día va peor ¿no? pues sí pues yo si te acuerdas cuando íbamos al programa de la tele de Juego de Dos la última temporada el primer la primera la primera sesión que tuvimos hablamos del VAR y yo lo critiqué bastante ¿no? creo que fui el único que criticó al VAR y bueno ahora el tiempo me está dando la razón ¿no? yo creo que no hay ningún criterio claro no se sabe cuándo tiene que entrar no hay no se establece los criterios para que los que están a sala ahora puedan puedan hacer su trabajo y luego fundamentalmente la sala para llevar un tema como como el del VAR no no están preparados no están capacitados porque se ve claramente los distintos criterios y las distintas opciones que tienen entonces bueno me parece un desastre ¿no? yo lo definiría de establecería unos criterios mucho más claros cuándo deben traer el VAR y cuándo no y ahora que dices tú el partido del del Derri madrileño bueno pues el penalti que no se le la mano que no se le concede al Madrid por la mano de Felipe sin embargo al Villarreal le conceden la mano de de Gallá cuando está cayendo después de un salto que son dos manos prácticamente iguales y en unas penalti y en otras no y el el problema es el distinto criterio o la falta de criterio que tienen los personajes de la sala sí pero luego sale Velasco Carvallo y dice que está muy bien que hay un 97% de acierto y que funciona todas las mil maravillas ni nos explican que pitan ni que no pitan unas y otras no es que lo que dice Velasco Carvallo es vamos un 97% para algo que se ve a posteriori es que es un porcentaje de fallos enorme porque tiene que haber un 100% de aciertos no es admisible que haya no es admisible que haya un 99% de aciertos no es admisible tiene que haber un 100% porque es igual que acertar a la lotería nacional a la primitiva al día siguiente después de verlos sabes aciertas todos los números bueno pues los de la sala son incapaces de sabiendo todos los números acertar la primitiva pues sí la verdad que y luego se queja todo el mundo porque vemos al español que dice un robo porque un posible penalti interpretable entonces que tiene que hacer el Sporting que yo ayer de pronto contaba los dos puntos del día de Leganés con el penalti inexistente de Mar Valiente la mano del Málaga con gol anulado a Itor que hubiera sido el empate en la Rosaleda la mano del Oviedo dentro del área que estaba separado el brazo os acordaréis creo que era Bolaña no sé quién claroísima lo de ayer de Ponferrada no sé si os acordáis de más partidos porque van unos cuantos puntos que el Sporting está perdiendo por decisiones del área lo de Bavín en Cornellá también en lo de Cornellá efectivamente que ahí pueden ser un punto o tres porque si pita el penalti a Javi Fuego que no se habla nada pero le agarró claramente y le tiró con 0-0 en el marcador hablaríamos otra cosa y luego viene el español se queja el Oviedo se queja el no sé quién se queja el mayor yo entiendo que todo el mundo mira lo suyo pero hay cosas flagrantes y me parece un escándalo que el VAR es que casi vale más que no lo haya y volvemos a lo de antes lo que decide el árbitro en el momento y punto por lo menos no hay esa disparidad de criterios a la hora de impartir justicia viendo el partido como dice Tino con cámaras de televisión con repeticiones seis minutos parado ayer el gol de la Ponferrina que estaban mirando si era gol legal el 2-2 que no hay nada se la da Pedro atrás el tío remata el rechazo lo remacha a él no hay nadie por el medio y todavía están seis minutos mirándolo y luego no miran el de Bavín o lo miran y no hacen caso en fin que yo lo que hay Ángel que hay que lidiar con esto y supongo que todos se quejarán pero vamos cada uno oye cada uno se queja de lo suyo pero en el caso del partido de ayer contra la Ponferradina la decisión del gol anulado yo creo que lo más flagrante es que no haya ido a ver la jugada es que no la fue a ver va a ver la otra que no hay nada de nada va a ver la otra y esta que hay un barullo caídas esta no se veía anulado como el gran pulido Santana que tampoco fue a ver la del penalti que pitó porque no sé que vieron en la salabor entonces yo creo que hay una falta de criterio como dice Tino evidente y bueno gracias a Dios a veces cosas muy claras como aquel penalti a Bavín por ir con las manos pegadas a la espalda si os recordáis o Javi fuego al rayo lo mismo que iba así exactamente bueno el barrio nos ha salvado de que nos hayan quitado más puntos todavía si parece que hay predisposición que el árbitro del campo ya en caso de duda ya y a veces o a veces el bar lo corrige otras veces no mantiene el fallo es paradójico si porque vamos a ver el penalti de Bavín o el de Javi fuego eso si nos llega a pitar sería bueno ya para marchar del campo ya para decir mira pues vosotros marcho y sancionadme lo que queráis pero yo marcho no sigo con esto porque pero yo ayer bueno coincido con todos vosotros en la jugada del gol de Gaspar no hay no hay nada punible y si lo hay también lo que dices tú Juan que lo digan sería buenísimo como hacen los americanos que nos dejaran oír lo que hablan claro que nos dejaran que lo pusieran no sabes que pasa que si escuchamos lo que hablan en la sala labor igual pasa como en televisión española con los Goya y sueltan barbaridades y dicen este hijo de puta no hay pites porque no hay que entonces claro igual no se puede escuchar igual no se puede escuchar y vale más que no lo sepamos porque sería sería un lío o como los políticos cuando tienen el micrófono abierto y no lo saben y todo esto es como Trillo en su día lo de Mandawet todo esto exactamente hombre pero supongo que si lo saben en la Super Bowl que lo están viendo ocho mil millones de personas en todo el mundo el árbitro cuando habla con los del BOR o los que estén o los capitanes de los equipos se oye por megafonía se callan todos se oye la megafonía claro él sabe que se va a oír pero debería de saberse porque Monsalve quien imparte justicia quien tiene la autoridad tiene que dar más ejemplo que nadie y aquí estamos viendo que transparencia poquita la que tienen los árbitros el BOR y el comité técnico de árbitros también ¿no? Sí, sí es lo que comentaba mi compañero hay una disparidad de criterios o sea en jugadas no está claro cuando entra es que es que debería de este verano ponerse las pilas y y ponerse un poco con el tema del BOR porque ya llevamos muchos meses y es eso no hay ningún tipo de claridad se pitan en la misma jugada unas veces sí otras veces no yo creo que se deberían de tomar cartas en el asunto porque al final es que esto es un hay unos intereses muy grandes esto es un circo que mueve muchísimo dinero y y esto es muy amateur ¿no? besar los árbitros de una manera muy amateur con una disparidad de criterios que yo creo que se deberían de tomar cartas en el asunto y ponerse las pilas y darle un poco más de claridad al tema este del BOR bueno también da para que hablemos de esto si fuera todo con una máquina un ojo de halcón pues igual no estábamos hablando y también está estudiado que sea todo bueno vamos a corregir algo flagrante como lo de Babin o Javi Fuego pero bueno las dudillas las dejamos más o menos a que cada uno pues pueda resolver cada árbitro como considere pero claro estamos viendo que hay equipos muy perjudicados y dónde estaría el Sporting ahora si sumamos todos esos puntos pero bueno a ver decía antes Diego Villán lo de que echó de menos a Yuka ¿qué pasa? ¿no te gustó Pablo Pérez? el pro para un día que juega mete un gol le hacen un penalti da una asistencia el gol de Gaspar el 2-3 fue asistencia de cabeza de Pablo Pérez hemos visto a un delantero del Sporting meter un gol de cabeza desde el año yo creo que desde Kini que no metemos un gol de cabeza y tú echando de menos a Yuka a ver yo si me gustó Pablo pero también es verdad que no es lo mismo jugar con Yuka que te protege todos los balones y luego intenta buscar una segunda jugada que Pablo ayer protegía el balón de espaldas y luego intenta buscar a un fuerte bueno hombre algo más haría si es verdad que jugó bien por lo menos metió el gol oye me toca tragar mis palabras si que es verdad pero bueno oye por lo menos se sabe que si falta Yuka alguien por lo menos algún gol meterá bueno Tino tú echaste de menos al Montenegrino que hay que cambiar de bandera pues no la verdad es que no porque yo tenía miedo porque lo que estábamos viendo es que el Sporting aún con Yuka marca pocos goles aún con Yuka marca pocos goles sin él pues que lo íbamos a pasar muy mal sin embargo bueno marcamos tres goles aunque solo aunque solo subieran dos entonces bueno eso es viene a decir que el 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 cambio un poco de estilo de juego al no tener a Yuka que hizo que hizo este gallego bueno pues que funcionó ¿no? y pues bueno Pablo Pérez yo creo que fue de lo mejorcito que lo que tuvimos ayer lo que las penas que no valió para ganar ¿no? pero vamos en principio reconozco que Yuka tiene que ser un jugador importantísimo para el Sporting pero bueno ayer faltó y yo por lo menos no le eché en falta aún siendo en opinión contraria a mi compañero ¿no? pero yo no le eché en falta correcto y tú Ángel que no sé si tú eres yukista o no no yo soy esportingista yo a mí me da lo mismo y el número que lleven y todo yo tampoco le eché en falta estoy de acuerdo con ti yo no le eché en falta porque lo que dije al principio el Sporting de Gallego se caracteriza por ser un equipo por encima de individualidades y jugamos un poco a otra cosa jugamos un poco a otra cosa como no teníamos a Yuka no podíamos depender de él jugamos un poco a otra cosa yo creo que por eso metió más jugadores de toque metió a Nacho para poder llegar un poco con valor más controlado arriba y yo creo que Pablo hizo un partidazo hizo un partidazo hay que reconocer a Pablo el esfuerzo que tiene la lucha que da porque es tremenda y es un jugador que todos sabemos que nunca juega en su puesto nunca y no tiene continuidad y yo creo que hay que darle mucho valor al partido que hizo porque es muy difícil sin tener continuidad de los partidos la tranquilidad la confianza que te puede dar partido partido es muy difícil hacer un partido de ese nivel y ha decidido que Rafael hubiéramos ganado un penalti provocado además muy bien yendo al espacio y un golazo de cabeza que giró el cuello lo dibujó muy bien vamos yo no lo eché de menos en ese sentido me hubiera gustado que hubiera estado pero yo creo que ha cumplido muy bien Pablo y que igual es un descubrimiento igual pueden jugar los dos el próximo partido que imagino que Gallego no creo que siente a Pablo después del partido que hizo volverá a Juca supongo entonces puede que tenga su oportunidad no sé si por Manu García cambiando el sistema pero Diego yo creo que sí aprovechó su oportunidad con creces además sí hombre ha hecho lo que dicen mis compañeros un partidazo y luego la papeleta que tenía Pablo es difícil porque no tiene ningún tipo de continuidad nunca juega en su puesto y bueno al final es un chaval que lleva toda la vida en el Sporting asume su rol y bueno pues ayer ha hecho un partidazo porque aparte provoca el penalti ha sido un golazo el gol de cabeza ha sido un golazo y hombre yo tengo mis dudas de que cuando esté Juca vaya a jugar Pablo yo creo que va a volver otra vez al banquillo tengo mis serias dudas de que vuelva a jugar pero vamos hay que buscarse las habichuelas porque ahora con la internacionalidad de Juca Juca no va a estar en varios partidos o sea de momento ya no va a estar los próximos partidos contra Albacete y Rayo creo recordar Rayo y Alpocón creo que es sí y bueno y además ya lo decía Gallego la Juca dependencia tampoco es tan buena aquí hay que empezar a buscarse las habichuelas y y al final hacer equipo que es lo que está haciendo no se puede depender de de Juca para para todo porque además que te va a faltar y bueno además también está Campuzano que tiene que empezar ya a mí me extrañó que también jugara tan pocos minutos pensé que que iba a darle más minutos pero pero bueno también tiene que empezar a funcionar porque porque es un puesto en el que no no tenemos mucho mucho mucha gente ahí arriba mucho donde elegir no correcto Tino decías que no no va a jugar Pablo crees que no que le va a sentar sí sí le va a sentar le va a sentar pues no sé yo hasta qué punto sería a ver Gallego es un tío que maneja bien el tema del vestuario de los méritos después del partido que hizo que le siente después de lo que lleva pasado el pobre yo no sé vamos a ver Gallego lo que tiene que mirar es al equipo contra el que se enfrentan entonces bueno yo creo que que va a volver un poco al sistema que tan buen resultado le ha dado casi toda la temporada y si va a jugar Yuca yo creo que Pablo no no va a jugar que seguramente si el partido no va mal que perdón si el partido va mal seguramente tendrá su oportunidad pero yo creo que de inicio no creo que le saque no obstante mantengo mi criterio es que Gallego es el que está todos los días con los jugadores sabe el momento de forma de cada uno sabe la táctica que él quiere emplear el sistema de juego que quiere y para mí lo que decida el próximo partido Gallego de mano es sagrado ni un ápice ni una palabra de crítica correcto Villán ¿quién va a jugar? ¿a quién pondrías tú de 9 a la semana que viene? pues hombre yo como bien dice Tino viendo el partido que es yo si es verdad pondría Yuca de inicio y luego sí que es verdad que bueno la segunda parte si el partido no va bien pueden jugar los dos juntos o puede jugar Yuca y Campuzano también es verdad que Campuzano lo poco jugó ayer a mí me gustó y bueno esperemos que bueno que el equipo consiga los 3 puntos vale Ángel ya sé que a ti te da igual quien juegue quien no pero tú a quién crees no me da igual yo creo que va a jugar Yuca va a jugar Yuca y Pablo donde Manu y que Manu parta de la banda por Gaspar o que descanse Manu o algo de esto no lo valoramos bueno yo no sé si castigar a alguien hombre a ver yo no creo que castigue a Pedro por la cagada del partido igual que no va a castigar a Mariño sería muy injusto no 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 pero bueno no lo sé no lo sé Manu estamos esperando un poquitito más de él también no sé si necesita un descanso o el tema del COVID les afectó mucho porque yo veo algún jugador que no acaba de recuperar físicamente en el caso de Pedro no no sé si vosotros yo no lo veo al cien por cien es otro jugador de antes de el COVID yo no sé si tuve y cuesta mucho y yo vuelvo yo vuelvo a decir que es un equipo es un equipo y además es un proyecto de equipo por eso esos fallos hay que asumirlos también es un proyecto de equipo es un proyecto de entrenador también porque creo que están yendo todos a más y yo creo que el Sporting cuando se acerque el playoff que yo creo que vamos a estar en el playoff vamos a ser mucho mejor equipo del que somos ahora creo pero el domingo o el sábado yuca no el domingo es domingo sí domingo a las 4 si no me equivoco frente al Mallorca partido en el Molinón Sporting Mallorca contra el líder lo que sería el Molinón que caldera sería Diego si nos dejaran pues hombre sí sí y además mira que sin público no hemos estamos simpatidos pero a ver si es la culpa nuestra a ver si es la culpa de la afición que por lo que no gana ya lo hablamos ya lo hablamos en la última tertulia y tal yo creo que el Molinón nunca va a ser un problema para el Sporting oye al Lillo y estos les daba mucha presión sí les daba mucha presión a los caraduras sí a los caraduras les da presión pero vamos yo que viví muchas tardes ahí el Molinón aprieta y yo creo que siempre siempre va a ser un punto positivo para el Sporting un Molinón lleno y achuchando sería un partido precioso de ver a ver si si hay manera de volver pronto esperemos pues sí la verdad que decían que igual para el playoff igual el playoff se puede pero estamos en lo de siempre ahí como pueden ir 300 va a estar Ángel seguro pero y el que no falla deja sitio esta vez para los demás a mí ya me tocó yo creo que ir al siguiente hombre bueno lo habían dicho que los que fueran a la copa ya no tendrían opción de poder ir en caso de que fuera un pequeño porcentaje otra vez bueno esperemos que haya más del 1% la próxima vez que dejen ir a a la gente al estadio bueno echamos números hacia arriba el Oviedo nos hizo un favor Tino yo creo el otro día o no el español ya nos olvidamos de ellos porque le sigue sacando 6 puntos al Sporting hubieran sido 4 de haber ganado a la Ponferradina con el empate del español el otro día frente al Oviedo y seguimos manteniendo a 6 a la Ponferradina y a ver lo que termina de hacer ahora el Mirandés que está jugando el Girona perdió en casa lo cual muy bien son ya 10 puntos con el Girona que yo sigo pensando que es el que se va a meter ahí al final en la pelea pero bueno las cuentas más o menos van bien vamos por línea recta hombre yo creo que sí yo desde el primer momento dije que cuanto primero hagamos los 50 puntos antes antes podemos pensar en otras aspiraciones yo creo que es prácticamente imposible que el Sporting dispute las dos primeras posiciones por cómo están los equipos de arriba sobre todo en Almería y por eso bueno pues no no me gustó mucho el empate del Oviedo contra el español porque yo creo que el Sporting no va a llegar arriba tuvo la opción de ganar al español nos hubiéramos puesto a un tiro de ellos pero no lo conseguimos de ahí mi titular que me pidiste antes cuando parece ser que podemos acercarnos siempre pasa algo y este partido que con un 2-0 en el minuto 47 con una clara superioridad el Sporting muy cómodo en el campo bueno pues al final dos errores muy puntuales pero que al final dos errores muy puntuales y el tercero del VAR pues que nos quitan otro triunfo cuando todavía dices tú coño hay otra oportunidad de acercarse un poco más al español pero en dos ocasiones claras que tuvimos de acercarnos pues no no damos ese paso definitivo por lo que sea entonces bueno yo creo que hay que seguir aspirando por lo menos a meterse en el playoff en el que llevamos toda la temporada y si tienen que ganar los de arriba que ganen los de arriba menos contra nosotros que a los que nos persigan que pierdan que tú querías que perdiera el Oviedo con el español ¿para qué nos vamos a engañar? Exactamente yo quería por ahí algún amigo que decía los que vais con el Oviedo no seis de fiar por mucho que sea español ¿qué tal? no sois gente de fiar ¿no? porque Ángel tú miramos a ver el playoff yo creo que lo tenemos está ahí más o menos sería un batacazo tremendo le sacamos cinco puntos al Rayo que es el sexto y seis a la Ponferradina con el golabraje ganado mal se tiene que dar viendo lo fiable que es este equipo ¿no? teníamos que caer mucho el Sporting está demostrando que es un equipo muy regular es decir mantiene más o menos una línea estable durante toda la liga a lo mejor no de resultados pero sí en el juego entonces eso hace confiar que vamos a seguir en la misma línea o en la misma media de puntos no contáis al Mirandés que el Mirandés juega hoy está jugando ahora sí, sí bueno si gana no sé cómo van si gana no sé si se nos pone cinco a cuatro cinco sí, a cinco no sí, se metería empatado con el Rayo no sé algo de la verdad que tiene entre ellos pero bueno tiene que venir al Molinón es verdad que ahí se perdió tiene que venir al Molinón hombre si se pierde contra ellos pues ya sí estarías en peligro pero hombre no nos pongamos en lo peor ¿no? Monsalve hombre a ver está haciendo una buena temporada ¿eh? J.A. sí, sí, sí y Pablo Álvarez de segundo sí buen tipo el segundo entrenador es Pablo Álvarez también un jugador nuestro del Sporting amigo mío fue conmigo al colegio y están haciendo una temporada y que con un equipo deshecho cuando llegaron porque porque está completamente deshecho y tiene un mérito de muy lo que están haciendo ahí en el Mirandés José Alberto y y Pablo o sea que bueno esperemos que que no nos pinten la cara que no hombre esperemos que no esperemos que no como decía mi compañero yo creo que el Sporting es un equipo muy solvente se está se está volviendo muy muy solvente y y yo creo que 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 el que el playoff está prácticamente asegurado yo creo que tiene que ser un desastre muy grande no no estar ahí y 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 si 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 seguimos en una en esta línea buena quién sabe lo que puede pasar hay que ser optimistas y y y y yo creo que no se puede descartar nada no se puede descartar nada está el Almería también y aunque ganes al Mallorca por su fin de semana se puede ganar en casa te sigue sacando 7 puntos todavía entonces bueno pero bueno vamos a jugar quedan 42 puntos en juego es un mundo 6 de distancia por arriba 6 de distancia por por abajo entonces vamos a intentar seguir esta línea no Villan si hombre yo veo el equipo yo pensaría ya en el playoff y en quedarlo más arriba posible porque si es verdad que el playoff no hay penaltis y el que quede primero que el otro en prorroga pasaría al que está mejor situado en la tabla no me podemos pasar al Levanés para el cuartos tener ese margen de la primera ronda contra el quinto y luego ya la final que sea lo que Dios quiera hombre siempre es mejor jugar un playoff y no tener que jugar a prorroga resolver los partidos si juegas primero en el campo rival mejor allí que en casa y si no pues bueno resolverlos antes de una prorroga bueno todavía queda mucho para ello lo primero es el Mallorca y luego hay todavía muchos partidos en medio veremos donde acaba el Sporting pero de momento está demostrando mucha fiabilidad y si no gana partidos como ayer pues es por mala suerte por el árbitro por el VAR o por dos errores puntuales en este caso de Mariño y de Pedro que son dos de los mejores jugadores de la plantilla por cierto nada nos quedan 20 segundos para cada uno Tino renovación de Pedro hasta el año 2025 buena noticia y sigue haciendo buen trabajo Javi Rico pues sí fantástica noticia porque bueno yo creo que esto no es el Sporting de un año esto es el comienzo de dos o tres años hay que formar un equipo más competitivo del que tenemos porque estos jugadores solo pueden ir hacia arriba y apuntalar a Pedro en el equipo pues es fundamental Monsalve renovación de Pedro buenísima noticia buenísima noticia y buenísima noticia que es lo que dice mi compañero un proyecto de a ver si de una vez por todas se hace un verdadero proyecto de cantera ayer creo que estábamos jugando seis canteranos y es un orgullo y además Pedro está llamado a ser un futbolista importantísimo en el Sporting o sea que una buenísima noticia la renovación correcto lo que queríamos Ángel que la gente de la casa que funcione no todos pero los que funcionen se queden sea en la columna vertebral y luego los de fuera destaquen como destaca Yuca destaca Mariño Babin es un poco el concepto Real Sociedad que veníamos pidiéndose hace tiempo Sí, sí, sí excelente noticia siempre que se renueva un jugador que parece que tiene futuro y lo que habláis vosotros proyecto hay un proyecto ahí y tenemos unos jugadores que va a ser la base del equipo entre los que están Pedro y es importantísimo y lo que queremos siempre que siempre hablamos con los Sportingistas de gente de la casa con buenos refuerzos de fuera pocos y buenos y yo creo que parece que se va en esa línea o sea que muy buena noticia excelente Correcto Villán tenemos a Renovado a Guille Rosas a Pedro Grajera con contrato Manu García creo que le quedan todavía dos años y pico más bueno vamos encauzando y si no se sube este año la gente creo que estará contenta porque dirá pues si no el siguiente porque tendrá un año más experiencia todos porque vemos que hacen bien las cosas al menos ahora Javi Rico sobre todo en comparación con lo que había antes con Torrecilla sí yo creo que es el principio de un gran proyecto creo que es una buena noticia para el Sporting y si esto nos trae buenos resultados y las próximas temporadas el equipo sigue creciendo bueno pues excelente noticia la renovación de Pedro yo creo que todos los Sportingistas estamos muy contentos y yo estoy muy contento con los tertulianos que tenemos cada día en la hora roja y blanca y los que representáis a la afición los lunes fantástico una de las mejores tertulias sin duda de la radio deportiva de Asturias y por supuesto del Sportingismo hoy con Diego García Monsalve con Tino González con Diego Villán y con Ángel Luengo Ángel buen debut ¿no? ¿contento? sí, muy contento una charla una tertulia muy agradable bueno pues hoy estabas en prácticas en prueba con contrato de prueba digamos de media hora creo que lo has aprobado así que nada te tendremos en nómina para futuras tertulias ¿vale? pues muchas gracias será un placer hombre siempre cuando lo visitéis muy bien bienvenido gracias a los cuatro un abrazo fuerte y hasta la semana que viene chao chao chao